Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Saludos, saluditos a todos, espero que se encuentren muy bien. Amigos, ¿qué creen? Me encuentro en un café acuario, está bonito y bueno, quiero compartirlo con ustedes, espero que les guste. ¡Vamos! Ya me encuentro dentro del café, del café acuario y aquí al fondo tengo esta pantalla, es una pantalla de acuario. Por aquí hay un tiburón, ¡bien bravo! Ese tiburón, así que vamos a ver al tiburón. Ya les voy a ir a ver el tiburón. El tiburón. Voy a comer al tiburón. ¡Mien lindo! ¡Qué bonito! Me dio un beso. Allá está el pececito ese que le llaman en la película de Nemo, la Doris. La Doris. Ahí está, qué bonito. Esta es una mesa, vean. Esta es una mesa donde pueden tomarse el café aquí sentado, observando los pececitos. ¡Ay, ahí está Nemo también! Ahí está Nemo, la Doris. ¡Qué bonito! Y por acá también, que hay una mesa libre. Hace un rato estaba ocupada. Vean, ahí está el pez. Ahí estoy yo también. ¡Qué grandes! Y esa, ¿qué clase de pez será? Creo que es una anguila, no sé. Hay muchas madres con bebés, con niñitos, chiquitos, para venirlos a distraer. Y de paso se distraen ellos también. Bueno, ellas. Vean, ahí estoy yo. Está bonito, ¿verdad? Está bonito. Es. Yo creo que es más para madres, para niños. Miren esos peces. ¿Qué pez será? ¡Blancos! Primera vez que veo peces así. Parece que tuvieran picos. Y aquí hay uno. ¡Qué raro, ¿verdad? Hay peces tan... Esta variedad de peces. Que a veces uno no sabe ni qué peces son. ¿Te pulpo o no? Nada que ver. Vamos a ver por aquí. Aquí tienen tiburones. Tiburoncitos. Este es un mall aquí cerca de mi casa. Está como a 10 minutos en bus de mi casa. Pero hay un mall bien grande aquí en Corea que es el Lotte Mall. Y tiene, bueno, no aquí, sino como a 40 minutos de mi casa. Hay un mall donde está el Lotte Wall. Y también hay un café acuario grandísimo. Pero no he tenido la oportunidad de entrar allá. A ver cuándo me voy a dar una vuelta por allá porque sí está lejos. Pero este es nuevo aquí cerca de mi casa. Y dije, ya bueno, voy a entrar. Ajá. Aunque está creado para... Para niños. Parece. Pero no. Uno puede entrar. Y pasarla bien un rato ahí viendo los peces. Aquí están las mesas del café. Ahí las personas se sientan. Así que está grande. Peñeces libres. El fin de semana se mantiene lleno porque ahí atienden. Porque pues los niños están de descanso y los padres aprovechan a venir. Por aquí hay unos pececitos. Estos pececitos son bien pequeñitos. También por aquí. Y estos. Ahí la niña le está dando comida. Creo que venden comidita también para darles. Ay, qué bonito. Vamos a ver cómo comen. ¡Oh! ¡Wow! Estos peces tienen hambre, vean. Miren cómo comen. La niña le está regalando comidita y están... ¿Qué comen? Están atrapando las bolitas. Son unas bolitas. ¡Wow! Esto sí que está bien bonito. Para poder meter las manos y jugar con los peces. Porque con esto sí se pueden jugar. Aquí hay un lavamanos donde uno tiene que lavarse bien las manos y luego jugar con ellos. Y por aquí también uno puede meter las manos. Esos pececitos se comen las células muertas. Yo les voy a mostrar. Me voy a lavar las manos primero, ¿ok? Tienen lavadita las manos. Quiero meter aquí las manos primero. Ellos piensan que les voy a dar comida, pero yo no tengo comida para ellos. Estos me dan miedo. Vamos a ver por aquí. Aquí están los que se comen las células. ¡Oh! ¡Vean! ¡Es como una cosa! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me dan nervios! Amigos, voy a meter mis manos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Vean! ¡Me dio cosa! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que me da miedo! Estos pececitos se comen las células. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que se prenden y dan un poco así como de cosa! ¡Vean! ¡Ande, ande! ¡Sólo, ande! ¡Vean! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Como nadie goza, verdad! ¡Vean! Voy a poner aquí. Tengo un reloj, pero no. ¡Wow! Ellos se comen las células muertas. Están buscando ahí a ver qué trapan, pero... Yo no tengo. ¡Ay, qué lindos! Vean, al principio que vete uno a la mano así como que da de cosa, pero... Ya uno se va adaptando. Hacen como cosquillitas porque lo muerden. O sea, no muerden duro. O sea, ellos como así. Hay que tener cuidado porque se pueden quedar aquí en la mano y si no se cae. Voy a ir a probar aquí. Aquí también. Aquí están un poco más grandecitos. Creo que son iguales. Vean. He visto uno donde meten los pies también, pero aquí no. Aquí solamente las manos. No, no, no. El niño tiene un poco de miedo porque piensa que le va a sacar sangre. Sí, es que al principio da cosa, la señora también está probando y le da un poco de cosa. ¡Cuántos peces! ¡Cuántos peces! ¡Cuántos peces! ¡Cuántos peces! ¡Cuántos peces! ¡Ontos peces! ¡Cuántos peces! ¡Cuántos peces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!